... Hemos hablado esta mañana porque tenemos que aislarnos de todo lo que nos está pasando y centrar toda la energía y todos los recursos que tenemos en el Marbella. Yo creo que además de la necesidad que tenemos de saber apartar la forma que tenemos todos de ayudar al club, de ayudar a Víctor, de ayudarnos nosotros y lo que queremos es todo. Aquí todos queremos lo mejor para este club y bueno, ya que después el tiempo vaya poniendo cada cosa en su sitio, simple y llanamente desearnos, repito, la necesidad imperiosa de centrarnos, de concentrarnos y de pensar exclusivamente en el Marbella porque es verdad que nos han tocado las dos semanas con los dos rivales seguramente más potentes y en unas circunstancias que todos los días perdían la concentración, entonces necesitamos y eso es lo que hemos hecho esta mañana, recobrar la alegría, tratar de hacer de tripas corazón porque este equipo además, sin que nadie se ofenda en una situación muchísimo más complicada, ha sabido también salir adelante. Por supuesto, hay una realidad que nosotros nos está tocando vivir, entonces ellos saben que yo tengo un principio de vida que las excusas son para los mediocres y trato de contaminarlo de esta idea a ellos convenciéndonos todos de que hemos sabido resolver una situación cuando firmamos un compañero como Sergi que entendíamos que nos daba un poquito de equilibrio ahí en el centro de campo y lo perdimos porque nunca estuvo, la verdad, ya sabemos la mala suerte que ha tenido ese chaval. Después, bueno, pues apostamos también por otro chaval joven que por lo menos de vez en cuando, ¿no?, pues se les daba su oportunidad y no terminó de comprender la situación y también lo perdimos. Ahora está en la puerta de salida Fermín, en fin, sabemos todo lo que nos ha pasado con Víctor y tenemos, bueno, pues unas limitaciones terribles en cuanto a la composición de la plantilla que dándole incluso minutos, ¿no?, a la gente joven, a la gente del filial, pues también nos recordamos que tenemos que ser muy pacientes con ello, ¿no? Bueno, ahora mismo, vuelvo a repetir, ¿no?, los que estamos somos los que tenemos que sacar esto adelante y en ello estamos centrando toda la energía y lo tenemos que hacer de una forma convencida, ¿no? Y la alegría te predispone a que estemos todos mucho más metidos y hoy por lo menos hemos podido trabajar dos o tres detalles, cosa que me alegro, porque la gente hoy ha estado mucho más receptiva que en todos estos días por las turbulencias que había, ¿no? Lo de campo grande, yo creo que tenemos uno de los campos más grandes de la categoría, sinceramente. Incluso la Victoria y nosotros son de los campos más grandes, ¿no? Con lo cual el escenario es verdad que puede cambiar por la presión ambiental, porque ellos conocen un campo que tiene el graderío más lejos, más abierto, hay veces que entra allí el levante y entra de forma raseada, pero sí que es verdad que el escenario, por lo que hemos visto en la imagen y por lo que entendemos, el terreno de juego está muy bien, porque, claro, es un equipo que juega a querer ascender, porque es un equipo que ya sabemos todos que cuenta con unos inversores y ahora están ahí en ese proceso de unos compañeros que no continúan, otro, hago un pequeño paréntesis, los entrenadores por lo menos odiamos, ¿no? La mayoría este mes, este maldito mes de enero, porque todo lo bueno que llevas hecho, pues por una u otra razón normalmente se te cae. Pero el escenario yo creo que nos ayuda para nuestra idea de fútbol. La idea de fútbol del Marbella nos va a complicar mucho la vida, porque tiene muchísima calidad en el juego exterior, tiene dos laterales muy profundos, tiene una calidad terrible, como te digo, en el juego interior y en la creación, reconociendo que es su hombre ahora mismo más referencial, sin ser su delantero, que es Quique, pues tiene acumulación de tarjetas. Pero, bueno, no creo que sea el problema del escenario, yo creo que el problema en sí es todo el Marbella, pero está muy ilusionado con hacer las cosas bien y obtener un buen resultado, de verdad. Hablamos, hoy no habéis visto a Peque entrenando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene examen, porque los chavales, la gente joven, están en los institutos, están en la universidad y no había una situación prevista para estos accidentes que nos están pasando y no se puede estar extrayendo, ¿no? En las etapas formativas donde verdaderamente consolidan sus proyectos de vida, no podemos alterarlo nosotros por el fútbol. Pero sí que es verdad que mañana va a venir a entrenar con nosotros, él y David son los que van a venir mañana y, bueno, ya veremos, yo creo casi, porque ahora mismo, por ejemplo, el que hace el número diecioso es Juanfran, que acaba de llegar, y el chiquillo es eso, un chiquillo que necesita todavía muchísimo trabajo y muchísima adaptación. Ya me lo explicaron que era, en fin, una situación de futuro, pero ahora mismo le tendremos que ir buscando primero mejorarlo, adaptarlo a la velocidad de la categoría. Entonces, el que tiene todas las papeletas y espero que no nos pase nada más es Peque, porque tenemos a Casi, a Casi y Casi que tenemos a Casi. Ya en ese primer partido nos quedamos con aquella sensación, ¿no?, de que nos faltó un poquito de más concentración, de más anticipación, de más saber competir. Pero bueno, en aquel momento nos pasaba a todos, ¿no? Ya lo dije, como el día del Cartagena, que había mucha gente que no había llegado, gente que la teníamos con problemas, me acuerdo el tema de la rodilla de Rodri, en fin, después acababa de llegar también Mario, que no pudo participar por aquello del Trump, en fin, una cantidad de locuras y de historias que nos tocó vivir. Yo tengo fe, es verdad que llegamos otra vez con lo opuesto, con lo justo, vamos a ver si… pero vamos, nosotros tenemos toda la ilusión del mundo, nosotros vamos a salir allí sin ningún complejo a disfrutar, a competir y a ver de lo que somos capaces. Por supuesto que tenemos todas las opciones del mundo, lo que va a pasar sí que no lo sé, eso no entra dentro de… bueno, porque no soy futurologo ni nada de esto.